La solidaridad es un valor que todos debemos de comenzar a fomentar. Hay quienes, una sonrisa, un abrazo, una camisa o un par de zapatos cambia su vida para siempre. Las cámaras de HCH llegaron hasta un recóndito lugar de Lepaterique, en Francisco Morazán. Conocido como Aldea Carrizales, en el cacerío del Guachavo, caminando más de tres horas, el sudor y cansancio valió la pena. Al entrar al pueblo, la sonrisa de cada niño que no se esperaba en tan bella sorpresa, lleno de satisfacción a cada miembro del equipo que comanda Julio Alberto Maldonado, que en esta ocasión llegó con zapatos, producto elaborado por la Asociación de Diseñadores y Productores de Calzado en Honduras. Las necesidades de la población son enormes. La falta de proyección de diferentes sectores son notables. Con calles de tierra descuidadas, los donantes de zapatos están sorprendidos ante la necesidad de la gente olvidada. La verdad que es una emoción la que se siente al poder ayudar a tantas personas que lo necesitan, en conjunto con la Asociación de Zapateros Afrocade, quienes han donado este tipo de ayudas mediante el CODESE Región Centro, que estamos apoyando, y HCH en conjunto, que estamos trabajando y pudiendo llevar estas ayudas a estas personas de aquí, del Carrizal, de diferentes comunidades del municipio de Lepaterique. Realmente nuestro país tiene, la población tiene grandes necesidades, y como humanos y también como hondureños, debemos sumarnos en esta lucha de poder beneficiar a los que más lo necesitan. Ustedes pueden ver a mi alrededor niños de un mes, dos meses, tres meses, un año, cinco años, personas adultos mayores también que nos acompañan, que también tienen esta necesidad. Y los que me miran en casa, pues para nosotros quizás tener un par de zapatos no lo vemos como relevante. Para ellos es una gran necesidad y es una gran ayuda la que hoy en este día se les está brindando. Con la entrega de más de 150 pares de zapatos de diferentes colores y de alta calidad, la población de Lepaterique está más que agradecida, cambiando sus botas por lindas zapatillas. Sus pies descalzos estarán cubiertos, gracias a la buena voluntad de la Asociación de Diseñadores y Productores de Calzado. En este momento, verdad, Asociación de Diseñadores y Productores de Calzado les hace un llamado a toda persona que pueda colaborar y que tenga bien colaborar con el grupo y enfocarnos en las necesidades que tiene nuestro pueblo. Todas estas personas de estas aldeas no se sienten satisfechas por un par de zapatos, sino la visita, la importancia que se le da como persona. Creo que somos más importantes como persona que como otro tipo de cosas que podamos hacer. La realidad es que es para nosotros como asociación una gran satisfacción y créanos que estamos muy alegres y muy complacidos de este apoyo que nos está brindando HCH, acompañándonos a este lugar tan lejos, pero venimos con un sacrificio, con un entusiasmo, con voluntad y con mucha alegría. Una sola palabra basta para que los niños de Lepaterique nos roben el corazón. Gracias. La alegría se ve reflejada en sus nobles rostros. Me siento bien. Sí, alegre. Sí. ¿Se le quedaron? ¿Cómo te llamas? Un salvio, José Ramos Martín. ¿Te quedaron bien los zapatos? Sí, me quedaron bien. Cheques, contenta, porque tengo zapatos. ¿Y le gustaron los zapatos? Sí. ¿No, bien? ¿Bien? Sí. ¿Te quedaron? Sí, me quedaron bien. ¿Contenta, dígame? ¿Estás contento? Sí. ¿Están cómodos tus zapatos? Sí. Con la donación de los zapatos no solo se vieron beneficiados los pequeños, las madres de familia también recibieron la bendición. Muchas gracias. Sí, les agradezco, están. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por su parte, el presidente del patronato en Lepaterique, Francisco Morazán, recibieron con satisfacción la visita que HCH hiciera, ya que estanta la desidia y el olvido de parte de las autoridades que en su momento pareciera ser de la Honduras olvidada, recordada únicamente en tiempo de politiquería barata. Es increíble, pero aún hay miles de hondureños que andan descalzos y muchos de ellos jamás han usado un par de zapatos. Estas nobles acciones nos despiertan el espíritu en vísperas del nacimiento de Jesús. Nuestra labor siempre ha sido social y en esta alianza con Aprocade llegamos donde más lo necesitan. Para Noticias Hable Como Habla con cámara de Alejandro Fiaíos y en la redacción de María Arteaga nos informó Julio Maldonado.